Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano, olor a fresa Un amor natural Por favor, señora, no se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flora artificial Así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero qué pena No me gusta el visor Odio las perlas Una flora artificial Así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda 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 No se me ofenda No se me ofenda